¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por acompañarnos! 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 ¡Lleva de Perú! En este 79 aniversario de creación política del Distrito de Buenos Aires participan autoridades, funcionarios, amigos directores de los diferentes centros educativos, Policía Nacional y todos quienes nos visitan el día de hoy para compartir este 79 cumpleaños de Buenos Aires. Vamos a invitar a nuestra soberana, la señorita Pamela Castillo-Córdova, visitantes y autoridades del Distrito y todos los presentes para que acompañen a la ceremonia de guisamiento de la bandera al Distrito de Buenos Aires. Guisamiento de la bandera del Distrito de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Ceremonia de guisamiento de la bandera al Distrito de Buenos Aires. Higno del Distrito de Buenos Aires Por la venta de tu pueblo se desliza hermosa Tu sangre noble y valerosa Enrasada en sus colinas Se afloró en mis indes luchas Hasta el dolor y la esclavitud Buenos Aires, suelo amado Donde el sol porca sordón Y con su cielo escarchado Por más ferma y dé valor En la gesta dos de enero para linda de tu cielo escarchado Por más ferma y dé valor ¡Viva el Distrito de Buenos Aires! ¡Viva! Bien, señores, autoridades Ilustres visitantes Señorita Majestad Nos invitamos nuevamente a Local Multiusos Donde ahí el señor alcalde Con su planta de regidores Estarán pues dirigiendo la sesión solemne En homenaje al 79 aniversario del Distrito de Buenos Aires Todos y todas quedan cordialmente invitados ¿Alguien ingresar entonces? Vamos a ir a los años Vamos a ir a los años Para estar unidos Quieren encaminarse hacia el desarrollo Y hago extensiva la invitación Para todos los actos protocolares Y las fiestas El día de hoy En nuestro momento Nos están acercando a nuestras autoridades Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.